Bienvenidos a la Fundación La Rivier, muchas gracias por acercarse a esta charla. Por si no conocen o están descubriendo la Fundación, es una iniciativa de Jean-Louis La Rivier para albergar su colección de más de 3.000 obras de fotografía latinoamericana y la misión de la Fundación es apoyar y difundir la fotografía latinoamericana en sus diversas formas y en ese sentido consideramos importante dar un lugar a un trabajo como la ausencia de Santiago Porter en un año que se cumplen 30 años de la sede de la AMIA. La verdad que tener una reflexión a partir de la de Santiago sobre lo que sucedió desde la fotografía nos parecía bastante importante cuando la sacó la propuesta. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acercarse en un día tan lindo que la verdad que invita más a pasear que a venir a reflexionar sobre cuestiones trágicas, ¿no? Así que doblemente agradecido de que se hayan acercado. Si quieren acercarse un poco más porque voy a modificar un poquito los planes. Digo, como somos pocos, lo que les voy a proponer es más una charla unida y vuelta, una conversación informal mucho más que una conferencia, ¿sí? Así que si de allá atrás no se ve y se quieren acercar, digo, tal vez incluso amerita y facilita el diálogo, ¿sí? Si no parece como, viste, cuando en la cancha no habilitan la platea baja y están, ¿no? Ahí está. Claro, mucho mejor, mucho mejor. Ahí está. Les agradezco. A ver, digo, y aprovechando esto, digo, de que somos pocos y de que se acercaron hasta acá, lo que voy a hacer es, a ver, un poco la propuesta para hoy es desmenuzar este trabajo, ¿sí? Como decía Gaspar, digo, se cumplen 30 años del atentado a la AMIA y siempre los aniversarios, los números redondos, de alguna manera nos invitan a reflexionar, ¿no? Como, digo, a poner en contexto qué fue lo que pasó, qué fue lo que fue sucediendo, ¿no? Y cómo es el estado de cosas actualmente, ¿no? Es interesante pensar a los trabajos en el contexto en el que fueron hechos y pensar qué es lo que les fue sucediendo de alguna manera con el tiempo. Un poco la propuesta que les hago entonces es desmenuzarlo a este trabajo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es contarles, digo, algo que recién este año de alguna manera empecé a como analizar más en profundidad, que es el contexto, las ideas y las motivaciones que de alguna forma originaron que yo hiciera este trabajo hace ya casi 25 años, ¿sí? Y lo que a este trabajo después le fue sucediendo con el tiempo. De una manera muy informal les voy a contar exactamente qué fue lo que pasó, por qué este trabajo, por qué haber hecho este laburo en ese momento y de esta manera, ¿sí? Yo siempre tuve como una decisión muy dogmática al respecto de separar mis motivaciones, mi relación personal con lo que motivó el hacer este trabajo del trabajo en sí, ¿sí? Para quienes lo conocen, saben que este es un laburo especialmente austero, ¿sí? Que utiliza muy pocos elementos y que plantea cosas como muy específicas, ¿sí? Como si fuera la punta de un iceberg que esconde un montón de otras cosas. Lo que les propongo es justamente compartir con ustedes qué es todo lo que se esconde abajo de la superficie de este trabajo. Que como les decía, siempre me ocupé de una manera como muy fundamentalista de dejar de lado, ¿sí? De no compartirlo justamente con la circulación del trabajo en sí. La historia de este trabajo en realidad empieza cuando yo era chico. Yo conocía la AMIA, conocía el edificio de la AMIA. El edificio de la AMIA era, y sobre todo en aquel tiempo, un lugar al que yo eventualmente acompañaba a mi abuelo, mucho más acá en el tiempo después a mi viejo, pero principalmente cuando yo era chico a mi abuelo, cuando en el contexto de los acontecimientos de la familia se moría alguien y había que ir a la oficina de sepelios a negociar el precio de una parcela en el cementerio de Tablada. Era un trámite habitual. Suena dramático, pero la verdad es que no lo era. A mí me gustaba mucho ese trámite porque era divertida esa negociación que mi abuelo tenía eventualmente con el tipo de la oficina de sepelios, encontrar la ubicación cerca del tío Boris a la vuelta de etcétera, etcétera. Y a un precio razonable. Siempre esa es una negociación entre trágica y cómica de alguna manera a la vez. Y lo mejor del... ¿Eh? Es raro. Es raro, sí, por supuesto. Pero se hace con total naturalidad. O sea, una buena ubicación en el cementerio cerca de un ser querido tiene precio. En ese contexto, la mejor parte del programa para mí era que después iba con mi abuelo a comer un sándwich de pastrón, alguno de los lugares que mi abuelo frecuentaba en el once, que era un lugar al que yo no iba demasiado seguido, salvo cuando iba con mi abuelo, y después un poco más acá con mi viejo. Mucho más acá, en el tiempo, volví a la AMIA. En la AMIA funcionaba una biblioteca extraordinaria y adentro de la biblioteca funcionaba el IWO. El IWO era, no sé si sigue existiendo ahora, pero era en su momento el instituto que se dedicaba muy específicamente a la investigación y a la documentación de la historia de los judíos que vinieron a la Argentina en condiciones de persecución. Y esa era un poco la historia de mi familia, ¿no? De la generación de mi abuelo, ya que está y somos pocos, les voy a contar la historia entera. De la generación de mi abuelo, él, sus hermanos, sus primos hermanos nacieron en la Argentina, salvo uno de esa generación, que ya vino vivo en el barco cuando mi familia viene de Europa. Mi familia era originalmente de un pueblo que se llamaba Ekaterineslav, en lo que hoy es Ucrania, en aquel entonces parte del Imperio Ruso, y escapando de los pogroms y de la persecución del ejército zarista, hacen un derrotero enorme para venir a la Argentina. En ese barco que los trae a la Argentina ya llega el primo hermano de mi abuelo, que con el tiempo después deviene en un escritor bastante conocido, con un seudónimo que hoy conocemos como César Tiempo. En aquel entonces, todavía con su nombre original, Israel Seitlin, porter de apellido materno, publicó sus primeros textos. Aquellos primeros textos que publica César Tiempo, contaban exactamente el derrotero de la familia Porter para venir de Europa a la Argentina. A mí esa historia me interesaba especialmente. En aquel entonces me había propuesto hacer algún tipo de laburo sobre la historia familiar. Los textos que escribió César Tiempo, ya más de grande, se hicieron conocidos, él publicó muchísimos libros, hay antologías, pero esos textos específicamente en los que él contaba la historia de la familia, se habían publicado a principios de la década, fines de la década del 40, principios de la década del 50, en revistas comunitarias que se perdieron, que no se conseguían. Sí se sabía en el contexto de la historia de la familia que esos textos existían, porque los comentaban mis tías y abuelas. El que sabía la historia de la familia, la escribió y la publicó, era César. Pero nadie los tenía. En la familia no se guardaban las cosas. Era una familia bastante caótica, esos textos no estaban. Yo había empezado a ir a la biblioteca de la AMIA, a LIBU especialmente, a buscar esos textos. Y había empezado con una investigación bastante exhaustiva que había empezado a dar frutos. Habían empezado a aparecer estas revistas y estábamos muy cerca de dar con estos textos. Esto sucede a principios del 94. Ese año yo ya trabajaba en el diario Clarín. Trabajaba como reportero gráfico en el diario Clarín. La mañana del 18 de julio del 94, yo trabajaba en el turno mañana, a mí me habían asignado una nota para lo que era en aquel entonces el suplemento mujer en el norte de la provincia de Buenos Aires, cerca de donde hoy está Unicenter. Creo que ya estaba en aquel entonces. Y hacia ahí yo viajaba en uno de los autos del diario. El diario en aquel entonces tenía una flota de autos con las que los fotógrafos nos movíamos y nos llevaban y traían de las notas. Estos autos tenían una especie de Motorola, una radio, con la que nos comunicábamos todos los días con la redacción. En realidad con el jefe de asignaciones del departamento de fotografía. Que eventualmente nos reubicaba, nos daba indicaciones. Y además los fotógrafos teníamos también como unos handys muy voluminosos que teníamos siempre en sí y que eran un perno, porque eran enormes, grandes, pesados. No existían los celulares, por supuesto. Bueno, como les contaba, esa mañana yo me dirigía hacia el norte de la provincia. Me acuerdo que habíamos salido del diario, acá cerquita en Barracas. Habíamos agarrado por el bajo y estaríamos pasando cerca de, a la altura de Plaza Italia, cuando yo tengo el recuerdo de que algo sucedió, como si hubiera escuchado algo. La verdad es que es absolutamente incomprobable y sobre todo muy improbable que yo haya escuchado algo. ¿Qué pude haber escuchado yo en Plaza Italia de algo que eventualmente estaba sucediendo o había sucedido en el 11? Pero ese es el recuerdo que yo tengo. Y un poco esta historia está atravesada justamente por esa distorsión entre lo que yo creo que me acuerdo y lo que de verdad sucedió. Y para mí ese es un punto clave, digo, en esta historia, lo que sucedió en relación con lo que yo creo que sucedió o con lo que yo creo recordar. A los pocos minutos me llaman por la radio. Yo era, si no, el único de los pocos fotógrafos que estaban en la calle en ese momento. Y el jefe de asignaciones, Gerardo Tino se llamaba, me dice, Porter, algo pasó en el 11, algo grande pasó en el 11. No sabemos qué, parece que una caldera. Así que pegá la vuelta, dejá la nota que estabas por hacer y andate para allá. Bueno, no tenía claro exactamente de qué se trataba esto que me decía Gerardo Tino por radio. El tema es que pegamos la vuelta. Tengo el recuerdo de que volvimos, pegamos la vuelta, supongamos agarramos con el auto por Avenida Santa Fe. Ahora ya, digo, mano al centro, en hora pico. Por ende, el viaje se hace mucho más engorroso y mucho más lento. Tengo el recuerdo de que pegamos la vuelta, supongamos, por Junín y retomamos por Avenida Córdoba. Hacia Pasteur, ¿no? Ya para ese entonces me habían dicho, fíjate, digo, es en Pasteur y Tucumán. En ningún momento asocié con qué podía ser o qué era la AMIA, cero. Yo iba al 11 y sobre todo después cuando me empezaron a dar detalles, hacia la calle Pasteur. En cuanto agarramos Avenida Córdoba, ya el tráfico estaba completamente colapsado. Tratamos de avanzar, qué sé yo, el tráfico no avanzaba, me bajo del auto y empiezo a caminar. Camino por Avenida Córdoba hasta Pasteur. Recuerdo haber doblado en la calle Pasteur, hacia la izquierda. Y todo lo que empieza a aparecer a partir de acá es, para mí, absolutamente incomprobable. O sea, yo literalmente no me acuerdo exactamente qué fue aquello con lo que me encontré cuando empecé a caminar por Pasteur de Córdoba hacia Corrientes, hacia Avenida Corrientes, hacia la calle Tucumán más específicamente. Ahí aparecen imágenes, detalles, situaciones. A ver, muy a grandes rasgos se imaginan, seguramente todos han visto imágenes de cómo se veía la calle Pasteur. Estamos hablando que no habría pasado mucho más de una hora. Si es que habría pasado una hora, yo la verdad no me acuerdo específicamente desde que explotó la bomba. Pero sí, todos recordamos imágenes del nivel de destrucción que provocó la bomba. Yo eso me lo acuerdo, o creo recordarlo, ¿no? Digo, el piso completamente tapizado de vidrios, de cascotes, el humo que no se terminaba de disipar, los ruidos, las sirenas, los gritos, la gente que iba y venía, algunos corriendo, otros caminando, algunos desorientados, gente ensangrentada que empecé a ver en la medida en la que empecé a avanzar sobre Pasteur hacia Tucumán. Algunos detalles muy específicos, ¿sí? El bar que estaba en la esquina, justo enfrente, completamente destartalado. El mostrador, esos mostradores grandes con heladera, con freezer abajo de la mesada, en la mitad de la calle, abiertos, con toda la mercadería hacia afuera, ¿no? Como si fueran las vísceras, siempre me quedó como esa imagen. La mueblería que estaba a pocos metros, atravesada por los vidrios como estalactitas clavadas en la pared. Una mujer que, me acuerdo, estaba sentada en el cordón de la vereda con un bebé. Como cosas muy, no sé, difíciles de describir. Me acuerdo, pasan varias personas cargando a una persona, no sé si herida o muerta o lo que fuera, en un chapón de, ¿cómo se llama? En una de esas chapas de, como, acanaladas. Son las imágenes que, de alguna manera, como, me vienen a la cabeza. Pero la verdad, y esta es para mí un poco la gran pregunta, no tengo la certeza de haber visto todo esto que yo les estoy contando. Yo no sé hasta qué punto todas estas son imágenes, son recuerdos propios de cosas que yo vi, o son recuerdos de alguna manera construidas a partir de imágenes ajenas. Las imágenes que en todos estos años fuimos viendo de fotos de otros, de documentales, las imágenes de los noticieros, son siempre las mismas, ¿sí? No tengo forma de saber exactamente qué fue lo que yo vi esa mañana y no me lo acuerdo. Sí, el olor, ese olor un poco fuerte, penetrante, que después lo relacioné con el amoníaco porque es lo que se empezó a hablar, el amonal, uno de los componentes de la bomba. Me hace acordar al amoníaco y sí, ese es un olor muy penetrante que me quedó como más pregnado que las imágenes que yo vi esa mañana. Por supuesto, imágenes, digo, de verdad, dantescas, ¿no? Seguí caminando por Pasteur. Por supuesto que hasta ese entonces yo todavía no sabía que se trataba de un atentado, no sabía que se trataba de la AMIA específicamente, o creo que no sabía. Pero sí llegué hasta la esquina, ¿no? Como si les dijera, llegué hasta acá y la AMIA estaba de la mano de enfrente y a media cuadra. Y el edificio que yo conocía muy bien, que por supuesto no tiene nada que ver con el edificio que conocemos hoy. El edificio de la AMIA era un edificio, no tenía pilotes adelante, digo, era una mutual, un edificio de, digo, de seis pisos, pero no un edificio del estilo búnker como es el que conocemos hoy. Era un edificio a la calle, no estaba más. Donde estaba el edificio lo que había era una pila de escombros y arriba gente a los gritos agitando los brazos. La neblina, este humo que yo digo todavía no se terminaba de disipar. Los autos, digo, de la cuadra completamente destartalados. El olor a neumático quemado, parecían esas escenas como de cementerio de autos, con los autos destartalados, digo, desplazados, dados vueltas, etc. No me acuerdo exactamente en qué momento cargué la cámara. En aquel entonces trabajábamos, por supuesto, con película blanco y negro. Estábamos todavía, digo, lejos de llegar a la fotografía digital. No me acuerdo en qué momento cargué la cámara. No me acuerdo qué fotos hice durante ese tiempo. Al rato, y esto lo puedo encajar en la historia porque participaron otras personas, a mí me, ¿cómo se llama? Me reasignan al hospital de clínicas. Ya para ese entonces habían pasado un buen par de horas y ya se sabía un poco más sobre lo que había pasado. Yo era muy chico en aquel entonces. Era lejos el fotógrafo más joven del diario en aquel entonces. Y llegaron otros fotógrafos con más experiencia. Y ya empezaban a llegar fotógrafos de otros medios, de las agencias. Y a mí me reasignan al hospital de clínicas. Me acuerdo haberme sentado en las escalinatas del hospital de clínicas. Ya creo que para ese entonces, al hospital de clínicas llegaban los muertos y los heridos que empezaban a sacar de la calle Pasteur. El hospital de clínicas, por si no lo saben, está ahí a la vuelta. O sea, por Pasteur hasta Córdoba, por Córdoba hasta Junín. Y me acuerdo que estaba sentado en las escalinatas del, como se llama, del hospital de clínicas, tratando, supongo, no sé, digo, de encajar un poco todo esto que yo, de alguna manera, venía como asimilando, que me despabila uno de los motoqueros del diario. En aquel entonces, cuando sucedían eventos de esta naturaleza, enseguida se pedía el material desde el diario para que, digo, los rollos se empezaran a revelar y se empezara a procesar la edición del día. Yo los conocía muy bien, a los motoqueros, porque eran pibes con los que nosotros habitualmente laburábamos y además jugábamos al fútbol, teníamos buena onda, eran pibes de nuestra generación. Y me acuerdo que me despabila, el pibe me dice, Santiago, Santiago, tenés material, tenés material. Usábamos unos sobrecitos marrones de papel madera, uno metía los rollos adentro y el motoquero se los llevaba al diario y ahí los rollos se revelaban y se empezaban a editar. Recuerdo haber mandado dos rollos, uno que ya tenía expuesto y uno que no estaba terminado del todo. Y me desentendí. Al rato, en medio de semejante caos, me fui. Empecé a caminar por Córdoba y me fui y caminé hasta mi casa. Yo vivía en Núñez en aquel entonces. Y caminé, caminé, caminé hasta mi casa de haber caminado un buen rato. Y desaparecí. En el contexto de ese caos, tampoco es que me llamaron ni nadie se preocupó por mí. Claramente había mucho más de lo que preocuparse. Recién creo que volví al otro día, al diario. Esa es un poco la historia, de nuevo, de lo que pasó o de lo que yo creo que pasó, sin certeza de que sea exactamente lo que sucedió ese 18 de julio. Esta es un poco la historia que, de alguna manera, yo terminé asumiendo como lo que pasó. Es la historia que yo me creo. Es lo que yo creo que sucedió. Pero no tengo la certeza de que así sea. Y lo que yo siento, de alguna manera, es que el origen de este laburo, que por supuesto, digo, terminé haciendo unos cuantos años después, está justamente en esa dificultad de recordar qué fue lo que pasó la mañana del 18 de julio. Por supuesto que ahí quedó instalado algo sobre lo que yo necesariamente tenía que trabajar. Ya no, por supuesto, los textos de mi tío, abuelo César Tiempos, que ya no los iba a poder encontrar. La biblioteca, por supuesto, que se destruyó, se partió al medio. Con los días yo me fui enterando de que gente que yo conocía se había muerto en el atentado. Después a mí me tocó, por supuesto, como reportero gráfico que trabajaba en el diario Clarín, cubrir todos los años, todos los actos de aniversario del atentado. Y con todo lo que eso fue implicando a través del tiempo. Los cambios de escenario político, quienes participaron, quienes dejaron de participar, el vínculo y la relación de los familiares con la militancia a propósito de preservar la memoria sobre lo que había pasado, la exigencia de justicia, etcétera, etcétera. El haber seguido, de alguna manera, muy de cerca el devenir de lo que empezó a suceder con el atentado, con la causa que ya, de alguna manera, se empezó a desplegar a propósito del atentado, claramente ahí se instaló una necesidad de volver sobre el tema. Y esto tiene que ver un poco con mi relación con la fotografía. Más allá de que yo todavía, de alguna forma, creía en mi laburo como reportero gráfico, empezaba a aparecer otra cuestión, que es, digamos, esa idea de desarrollar proyectos, como eventualmente pudo haber sido este, como una oportunidad para abrir ahí un espacio de reflexión para, de alguna manera, objetualizar y pensar aquellas cosas que, de alguna forma, no significan o no se atraviesan. Por supuesto, esta es una reflexión muy posterior al haber hecho este laburo. Pero, de alguna manera, siento que ese sentimiento, que después a mí me acompañó durante toda mi vida como autor, se inaugura con este trabajo, específicamente. Me llevó unos años darme cuenta cómo este trabajo tenía que ser. Lo que yo sí tenía claro era cómo no tenía que ser. Yo no quería, digamos, volver sobre este tema y fotografiar como lo hacía, por ejemplo, habitualmente para el diario. O cómo trabajaba el fotoperiodismo, temas como, por ejemplo, puede ser un evento de estas características. Y lo que siento es que durante mucho tiempo lo que empecé a hacer fue como despejar. Despejar como si fuera una suerte de remoción de escombros. Que todo aquello que no fuera estrictamente necesario para señalar lo que yo quería señalar fuera descartado, de alguna manera. Digo, sí pensaba en un trabajo que fuera lo suficientemente austero como para dar cuenta solo de las cosas que yo quería señalar. Y que no hubiera nada más que eso. Ese proceso de identificación y de conceptualización del laburo a mí me llevó unos cuantos años. El atentado fue en el 94. Yo finalmente empecé a hacer las fotos en el 2001. Pero empecé a pensar en este laburo muchísimo tiempo antes. Y prácticamente todo el trabajo se elaboró durante ese tiempo. ¿Cómo para qué? Cuando yo finalmente empecé a hacer las fotos, yo ya tenía todas las decisiones tomadas. Para bien o para mal, sabía exactamente cómo el trabajo tenía que ser. Lo que les propongo entonces es... Les muestro de qué se trata el trabajo. Por lo menos como la parte central del trabajo. Ya que lo nombraste, digo, lo sacaste. Ese proceso de descarte, ¿lo fuiste elaborando vos solo? ¿Fuiste apoyándote en algún mentor, en algún conocido, en algún colega? La verdad que fue un proceso especialmente solitario. Que en realidad es un poco como mi manera de elaborar, digamos. Que son procesos que a mí me llevan muchísimo tiempo. Y que en general voy elaborando, y sobre todo en aquella época, como muy hacia adentro. Después sí, por supuesto, aparecen los colegas y las instancias del compartir. Pero en general eso sucede cuando los trabajos ya están mucho más avanzados. Pero realmente mucho más avanzados. Cuando ya hay algo, digamos, que tiramos sobre la mesa y que ofrecemos a la discusión. Después toda esa etapa previa, digo, como de internalizar y tratar de entender de qué la va, es un proceso mucho más personal, mucho más solitario. Pero, de nuevo, esa siempre fue mi manera. No es ni la que recomiendo, ni a la que aliento, por ejemplo, a mis alumnos en la facu. Simplemente era eso y ese proceso de interno lo haces bajando el papel, lo haces teniéndote notas. ¿Cómo lo elaborás vos normalmente? Mucha escritura, mucho boceto, mucho cuaderno. Sí, como mi herramienta fundamental de trabajo suele ser el cuaderno, la bitácora. Ahí hay algo que hoy hago de manera muchísimo más consciente que lo que hacía en aquel entonces. Estamos hablando, pasaron 25 años y yo era muy chico también. Hay algo de la materialización, del bajar justamente las ideas a un lugar en donde estas ideas se alojen que hace que existan y que uno pueda volver. Y que resistan justamente los procesos lentos y el paso del tiempo. Un lugar donde uno puede volver a rescatar lo que uno ya pensó, de alguna manera. ¿Para validarlo o para descartarlo? Pero está ahí. Exactamente, tal cual. Para mí es una parte fundamental. Lo que me pasaba en aquel entonces, y me pasó durante muchísimo tiempo, hasta hace relativamente poco, y esto tal vez tiene que ver con el que me estoy poniendo de verdad grande, es que para mí justamente todo eso era algo del orden de lo especialmente íntimo. Nunca, jamás, nada de todo eso acompañaba los trabajos. Desde hace un tiempo que todo eso empezó como a emerger. Y cada vez más me interesa pensar los procesos que específicamente los resultados. Y en este laburo fui especialmente dogmático con que lo único que importaba era el resultado. Nada de lo que había sido el proceso, que fue largo y sinuoso, podía acompañar al trabajo. Ahora es que estoy justamente, digo, como abriendo todo eso y reconociéndolo después de mucho tiempo. Si quieren, les propongo ver el laburo. El laburo tiene mucho texto. No sé si, ojalá y se llegue a ver bien, porque está como medio clarito. Yo te puedo preguntar, cuando vos decís que limpiabas como los escombros, ¿qué era lo que estabas seguro que no querías? No quería que el laburo fuera... Claro, que es poco. Lo que no quería es que el laburo fuera sensiblero. A ver, hablando mal y pronto. Digo, que apelara justamente a esos lugares comunes que despiertan como una primera sensación que no habilita a una reflexión más profunda. Lo que no tenía era ni la más pálida idea de cómo hacerlo. Lo que pasa es que lo otro, eso, es lo que yo hacía habitualmente. Digo, uno representaba en tiempo real situaciones especialmente trágicas y esos lugares comunes de la representación de la tragedia son los que habitualmente se utilizan justamente para la cobertura cotidiana para los medios gráficos. Y eso es lo que yo sabía que no quería hacer. Digo, habían cosas que a mí me... como que me preocupaba mucho más en relación a cómo representar cosas que yo entiendo iban más allá de la superficie de las imágenes. La idea de la ausencia, la idea del reclamo, la idea del duelo, la idea de la justicia como un elemento restitutivo. Digo, cosas imposibles de representar en la urgencia de la fotografía que habitualmente se hacía para los diarios. De nuevo, y esa apuesta a generar un laburo que pudiera abrirse como un espacio de reflexión. Por supuesto que es ambicioso y uno no tiene ninguna garantía, digamos, de que eso va a salir. Pero uno se debe intentarlo, de alguna manera. Si quieren, les comparto el laburo. El laburo tiene mucho texto, así que lo hago en silencio para que lo puedan seguir, leer. Ustedes me dicen, si no llegan a leer, se van a tener que acercar porque no tenemos plan B. Pero lo vemos. Ustedes me dicen si llegan a leer. ¿Llegan a leer? ¿Más o menos? Se los leo. ¿Quieren que lo lea en voz alta? ¿Ayuda? Dale. A las 9 y 53 de la mañana del 18 de julio de 1994, una bomba estalló frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, ubicada en la calle Pasteur 633 en la ciudad de Buenos Aires. La explosión destruyó por completo el edificio de siete pisos y asesinó a 85 personas. En la AMIA se realizaban actividades civiles y sociales exclusivamente. Los autores materiales e intelectuales de la masacre continúan libres. Este es el texto que yo escribí en el año 2001, al comenzar este trabajo. ¿Llegan a ver? Rosa es la mamá de Sebastián Barreiros. Cuando explotó la bomba, a las 9 y 53 de la mañana del 18 de julio de 1994, Sebastián pasaba, de la mano de su mamá, por la puerta de la AMIA. Tenía cinco años y esta era su pelota de fútbol. Jorge es el padre de Agustín Leu. Agustín tenía 21 años y trabajaba en el sector Sepelios, en el cuarto piso de la AMIA. Llevaba esta billetera con sus documentos. Carlos es el padre de Marisa Raquel Zahid. Marisa tenía 22 años y trabajaba en la recepción de la AMIA. Su padre conserva esta tarjeta que Marisa escribió con algunas reflexiones sobre su vida. Ana María es la viuda de Néstor Américo Serena. Néstor era ingeniero mecánico y tenía 51 años. El día del atentado se encontraba trabajando en las refacciones en el segundo piso de la AMIA. Tenía puesto este reloj, que hoy todavía sigue funcionando. Chaco y Graciela son los padres de Fabián Marcelo Furman. Fabián tenía 30 años y trabajaba en la oficina de Sepelios. Llevaba puesta esta campera. Diana es la viuda de Andrés Gustavo Malamud. Andrés era arquitecto y tenía 37 años. Estaba a cargo de las refacciones que se estaban llevando a cabo en el edificio de la AMIA. Esta era una de las lapiceras que llevaba consigo. Olga es la madre de Cristian Adrián Dectiar. Cristian tenía 21 años y trabajaba en las oficinas de la DAIA. Estos eran sus botines de fútbol. Luis y Ana son los padres de Paola Sarachicheski. Paola tenía 21 años y cursaba tercer año de la carrera de Derecho. El día del atentado estaba circunstancialmente en la AMIA, acompañando a su madre, que sobrevivió ilesa. Cuando murió, Paola se encontraba terminando este trabajo para la facultad. Salo Belgorosky es el viudo de Dora Schulman. Dora tenía 54 años y trabajaba en la bolsa de trabajo de AMIA. Esta taza, que perteneció a su abuela, era su objeto más preciado. Luis, Elisa, Laura y Hernán son los padres y el hermano de Cintia Verónica Goldenberg. Cintia tenía 20 años y trabajaba en el quinto piso en las oficinas de la DAIA. Esta era su muñeca preferida. La tenía desde chiquita y solía dormir con ella. Sofía es la madre de Andrea Judith Gutermann. Andrea tenía 28 años y era maestra jardinera. Ese lunes fue a anotarse en la bolsa de trabajo de la AMIA. Sofía conserva su guardapolvo. Nelson Alzeibar es el suegro de Germán Parsons. Germán tenía 29 años y era artista plástico. Estaba casada con Alejandra, la hija de Nelson. Vivía en Pasteur 664, justo enfrente a la AMIA. Cuando la bomba estalló, estaba en su casa y fue alcanzado por la onda expansiva. Aida es la viuda de Abraham Jaime Plaxin. Abraham tenía 61 años y trabajaba en el Departamento de Cultura de la AMIA. Esta era su equipa. Dora es la viuda de Nahum Band. Ambos trabajaban en la AMIA. Dora en el sector sepelios y Nahum en el sector vigilancia. Dora sobrevivió y Nahum no. Tenía 55 años. Este era su reloj y lo llevaba puesto ese día. Marta es la viuda de Félix Roberto Roisman. Félix tenía 48 años. Era químico, investigador del CONICET y trabajaba en el Departamento de Unidad Genética del Hospital de Clínicas. Ese lunes pasaba por la puerta de la AMIA, camino a su trabajo. Llevaba consigo estas llaves. Noemí es la viuda de Juan Carlos Terranova. Juan Carlos tenía 52 años. Era distribuidor de sustancias alimenticias y esa mañana se encontraba descargando mercadería sobre la calle Pasteur. Estos eran sus anteojos. Alicia y Judith son la hermana y la hija de Esther Klein. Esther tenía 49 años y era ama de casa. Se encontraba en la bolsa de trabajo que funcionaba en la AMIA. Este era su perfume y lo llevaba puesto ese día. Fernando es el hijo de Berta Kosuk de Lotz. Berta tenía 67 años y el día del atentado pasaba por la puerta de la AMIA camino a su trabajo. Esta era su toalla con su inicial. Marta es la madre de Diego de Pirro. Diego tenía 23 años. Vivía en Pasteur, 632, frente a la AMIA. Estaba en su casa y fue alcanzado por las esquirlas. Esta era su raqueta de tenis. Daniel y Gaby son el viudo y la hija de Silvana Alguea de Rodríguez. Silvana tenía 28 años y trabajaba en el servicio social de la AMIA. Cuando su mamá murió, Gaby tenía ocho meses y esta era su cámara de fotos. Este es el último díptico de la primera parte del trabajo, de la parte central del trabajo, que así se ve, en su disposición en el espacio, en su materialidad. Forman un conjunto de 60 cuadros conformado por 20 trípticos y cada tríptico despliega el retrato, el objeto y el texto que yo acabo de compartir con ustedes. Del mismo tamaño y con la misma jerarquía. Este es el trabajo que yo finalicé en el 2002, digamos, que es un poco esta primera parte que es la que yo comentaba con ustedes. Si quieren acá hacemos un paréntesis justamente para discutir el porqué de cada una de las decisiones que yo fui tomando para que el trabajo se vea de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud específica a propósito de lo que vimos hasta acá? Sí, quería preguntar en respecto a cómo elegiste cada historia, cada, bueno, bien preparada. A eso me refiero yo cuando digo desmenuzarlo. Digo, aprovechar esta oportunidad justamente para ver, bueno, eso digo, como para revisar los porqué del trabajo. Lo que yo me propuse, porqué de las decisiones y bueno, lo que finalmente después pasó. Originalmente, cuando empecé a pensar en cómo el trabajo tenía que ser, mi intención fue la de trabajar sobre los 86 casos que en realidad se pensaba que habían sido en ese entonces. Después, la víctima 86 no fue tal, apareció viva, no estaba en la Argentina y se redondeó el número que hoy conocemos como el número final que es el de 85 víctimas. Por supuesto que esa idea original colapsó inmediatamente después de que la tuve, de alguna manera. Hubiera sido imposible, literalmente. O sea, no hubiera podido trabajar con todos los casos. No todos hubieran accedido, pero en realidad y de forma como muy temprana apareció una idea que para mí era importantísima, que es nuestra capacidad para la atención. En el contexto, por supuesto, de nuestra historia política contemporánea, esta no es la primera tragedia que ha sucedido. Nosotros tenemos una relación íntima con los números abstractos que dan cuenta de la magnitud de las cosas que nos pasaron. Los ejemplos nos sobran, los 30.000 desaparecidos, 50 muertos en la estación del 11, 184 en Cromañón. Son números particularmente grandes y en esa dimensión se vuelven abstractos. No podemos dimensionar la gravedad de lo que sucedió porque esos números nos exceden, nos impiden entenderlos en su dimensión. Entonces, yo sentía que tenía que, de alguna manera, representar esa magnitud, pero, por supuesto, ¿cuánto resistimos? Supongamos que este trabajo hubiera durado lo que eventualmente duran los 85 casos. ¿Cuántos estamos dispuestos a prestar atención? Yo estoy convencido de que no más de los que acabamos de compartir. Ahí la atención se empieza a diluir y lo que sobreviene es la indiferencia. Inevitable. Una forma de preservarnos, también. Entonces, si no eran todos, ¿cuántos? Uno no daba cuenta de la magnitud, 85 hubiera sido imposible, ¿cuál era, entonces, el número adecuado? Esa pregunta se instaló desde el principio con respecto al trabajo. Y la solución o la respuesta a esa pregunta aparece con las características del laburo. Lo que viene, de alguna manera, a formular, digo, cada uno de los elementos. El primero y el más importante, los objetos. Cómo representar a los muertos. Cómo fotografiar a alguien que ya no está. Un dilema intrínseco de la fotografía como lenguaje. Cómo fotografiar aquello que ya no está. Que ya no está para nosotros. Cómo representarlo. Para esa época yo venía siguiendo con mucha atención los legajos de la causa. Venía leyendo exactamente qué fue lo que pasó. ¿En dónde estaba cada una de las personas? ¿Qué fue exactamente lo que a estas personas que fueron alcanzadas por la explosión les pasó? Y en ese sentido aparecían como los objetos de manera recurrente. Objetos que yo empecé a pensar al principio como evidencia, porque son todos objetos que se utilizaron como evidencia en la causa. Y acá viene la aclaración. Todos estos objetos son objetos que las personas tenían consigo al momento de la explosión. salvo en algunos pocos casos en donde por la proximidad a la explosión las familias no recuperaron objetos. No hubo objetos que recuperar. De repente estaba la campera que estaba intacta salvo por el agujero atravesado por la esquirla. Y de repente hubo familias que no recuperaron objetos justamente por la magnitud de la destrucción. A mí me interesaba muy especialmente esta idea de cómo los objetos en algún punto, objetos totalmente banales, de alguna manera, recuperados vienen a ocupar ese lugar y a representar a aquellos que los poseyeron. De alguna manera. Eso sucede casi de manera específica e intrínseca al ser fotografiados. Toman de alguna manera una entidad de retrato, si se quiere. A mí me interesaba esa idea de cómo los objetos de alguna manera se convirtieron en evidencia para después regresar a las familias como reliquias. Para representar como algo recuperado a aquellas personas que ya no iban a volver. Esa era para mí como la primera idea y la central. De ahí entonces la explicación del porqué de los objetos. La segunda explicación, la que tiene que ver con los retratos, tiene que ver con esta idea de la justicia. ¿Quiénes reclaman justicia? Digo, por supuesto que todos reclamamos justicia. La justicia es algo como innegociable. Entender justamente el carácter restitutivo de la justicia es que le da para mí entidad a quienes de verdad la reclaman. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que todos en términos sociales reclamamos justicia, pero para la persona a la que le asesinaron, un hijo, una hija, la justicia tiene un sentido diferente. Por supuesto que ahí hay algo del orden de lo irreparable. Nada nos va a devolver ni va a suavizar el dolor que provoca la muerte de un ser querido como es el caso de un asesinato en las condiciones en las que sucedió el atentado. lo único que queda entonces como una forma de restituir algo que devuelva algo justamente de paz como para seguir viviendo es la idea de la justicia. Es que quien fue responsable de algo así como el asesinato de un pibe, de una piba, de un abuelo, de una abuela, de un padre, de una madre, pague por lo que hizo. Eso son lo que yo entendía como las personas que merecían justamente ese carácter restitutivo de la justicia. Ahí aparece la idea del retrato. Y después la pregunta más importante que es ¿quiénes? En los aniversarios sucesivos a mí particularmente me llamaban la atención las pancartas que se utilizaban con los retratos de las personas muertas portadas por sus familiares. Eso a mí me daba como una pauta de la diversidad de la destrucción. O sea, la cantidad de personas diferentes que padecieron justamente la explosión. ¿Cómo dar cuenta de eso? Empecé entonces a identificar todos los tipos de vínculos posibles. El padre que llevaba la pancarta de su hija, el marido que llevaba la pancarta de su esposa, etcétera, etcétera. Entonces me propuse representar todos los tipos de vínculos posibles. Un padre, una madre, un hermano, una hermana, un viudo, una viuda, un hijo, una hija, un familiar político. Y al mismo tiempo, y esto de leer un poco la causa, también lo que aparecía era la diversidad de situaciones que fueron alcanzadas por la explosión cuando esta sucedió. La diversidad de situaciones que involucraban a las distintas personas al momento de la explosión. El que pasaba por la puerta, el que vivía enfrente, el que vivía a la vuelta, el que trabajaba en cada uno de los pisos, el que estaba circunstancialmente. Si yo quería representar entonces todo esto, al mismo tiempo, lo que me tocó hacer fue como una especie de entrecruzamiento, dar cuenta de todos los tipos de vínculos posibles y de todos los tipos de situaciones que sucedieron al momento de la explosión. Todo esto se resolvía retratando 20 casos. Ese era el número entonces con el que yo tenía que trabajar, cumplir con esos 20 casos que representaran justamente todas estas cuestiones, los vínculos, las circunstancias de cada víctima. Y me propuse justamente identificarlos y trabajar con esos 20 casos. ¿Te pasó que como decís ya estabas muy al tanto de estar siguiendo la causa entonces sabías exacto con quién querías hablar? ¿Te pasó que hablaste con uno y te dijo sí después que no no entra? A ver, el proceso... Sí. Todos los que están ahí y los que vos querías que estés... El proceso fue largo. Yo tengo una pregunta también que va a... Dale. Digamos. Se fue dando como de manera simultánea. Lo que sí, no empecé a retratar hasta que no tenía más o menos claro todo esto. Por supuesto, comencé por las personas que conocía. ¿Sí? Ese trabajo justamente de la identificación y qué sé yo, fue el que más tiempo me llevó y sobre todo las entrevistas. No hice ninguna foto sin antes haber conocido con cierta profundidad a las personas. Personas que me iban a confiar los objetos que representaban a sus muertos. Digo, había todo un laburo ahí de confianza, de vínculo. Y se empezó a dar. Se empezó a dar y yo lo fui identificando. Se dieron personas a las que yo hubiera querido fotografiar que no quisieron. Una en particular, sobre todo una, que era Laura Ginsberg, que fue la responsable del discurso en el tercer aniversario, que fue la que se animó por primera vez a señalarle justamente a todo el gabinete de Menem que todavía iba a los actos su complicidad con lo que había pasado. Y para mí era como un coraje extraordinario. Me entrevisté con ella, digo, tuvimos varias reuniones, yo pude explicarle exactamente qué era lo que yo quería hacer y para mí fue un golpazo cuando me dijo que no quería participar y me dio una explicación muy sensata. Su militancia era pública, el duelo es privado. Y para ella mi laburo tenía mucho más que ver con el duelo que con la militancia. Y después sí se me dio una situación más hacia el final del laburo, cuando ya tenía todas las decisiones tomadas, que una persona sí se enteró de que yo estaba haciendo este trabajo y me llamó y me contactó porque quería participar. Y acá es interesante entender el contexto. Yo hice estas fotos entre el 2001 y el 2002. Recuerden lo que fue la Argentina del 2001 y el 2002. Era un infierno, un infierno realmente. Y por supuesto que en el contexto de ese infierno la causa AMIA estaba completamente cajoneada, o sea, no se discutía, no era parte de la agenda de todos los días. Para los familiares que alguien se estuviera ocupando y sobre todo alguien que laburaba en Clarín porque yo todavía laburaba en el diario, era como la oportunidad de traer el tema y ponerlo de vuelta sobre la mesa. A esa persona que para mí ya excedía el cupo de lo que yo me había propuesto a trabajar, le tuve que decir que no. Y fue una de las situaciones más incómodas que me tocó atravesar. Por supuesto que es cuestionable, pero en ese sentido yo no iba a fotografiar a alguien que después no iba a incluir en el trabajo y para mí el trabajo tenía que ir hasta ahí. Realmente sentía que en términos conceptuales el laburo tenía que ir hasta ahí y me tenía que bancar esa decisión y así fue. Por supuesto después todo bien a la persona imagínate que tampoco es que se le iba la vida. Yo me sentí especialmente incómodo y no pasó más. Esos fueron los casos pero después fui como muy construyendo como los ladrillos. Perdón. Sí. Todos los que fotografié entonces están en el trabajo. Sí. No hay ninguno que no y no hay de ese tipo. ¿Cómo? No hubo descarte de ese tipo. No. Ningún tipo de descarte. Los que fotografié son los que están incluidos en el trabajo. Ni uno más ni uno menos. después el proceso de fotografiarlos también fue como todo el laburo previo y después el hacer las fotos fue como muy específico. Como pequeños rituales. La primera parte yo todavía laburaba en el 2001 yo todavía laburaba en el diario y había conseguido que me dejaran usar el tiempo digamos como tiempo de mi horario de trabajo y usar el estudio del diario y los primeros retratos la primera parte del trabajo la pude hacer en el estudio del diario hacia la mitad del trabajo yo renuncié a Clarín después de la crisis del 2001 de diciembre del 2001 literalmente exactamente después de los cinco presidentes la jura de Dualde yo ahí dejo de trabajar en Clarín y de alguna manera me liberé para continuar con este trabajo que yo sentía que ya no lo podía seguir adelante si seguía trabajando en el diario yo hacía diez años que trabajaba en el diario y la segunda parte ya la hice fuera del diario en un estudio donde yo iba convocando a las personas cuando ya tenía resuelto exactamente qué y cómo y ahí aparece algo interesante que es esta idea del ritual la fotografía como una suerte de ritual digo cada una de estas sesiones era exactamente igual exactamente igual eso explica también cómo se ve el trabajo tal vez acá no lo pudimos percibir exactamente pero digo las fotos son muy austeras siempre digo fondo blanco negativo blanco y negro de formato medio el objeto completamente aislado de todo contexto y para eso yo lo que tenía era todo preparado en el estudio cuando los familiares venían tenía marcado el piso en donde los familiares se tenían que parar la cámara puesta en el trípode el chasis cargado las luces dispuestas y utilizaba para cada retrato exactamente siempre lo mismo que es un rollo de película de 120 milímetros 12 cuadritos nada más y no me permitía ni siquiera uno más tenía 12 cuadritos para hacer el retrato y lo otro porque todo me resultaba como muy dogmático a mí me sorprende incluso cuando lo reviso no daba indicaciones le proponía a la persona pararse ahí a donde estaba la marca y el gesto iba a ser el gesto con que la persona enfrentaba la cámara cuando terminaba cambiaba el chasis y el segundo chasis que también estaba cargado lo usaba para el objeto ya sabía cuál era el objeto y tenía dispuesto el escenario para ese objeto lo trataba de hacer lo más austero y lo más rápido posible cuando terminaba se terminaba no había conversaciones ni que los familiares rememoraran ni se situaron sucedían las conversaciones inevitablemente primero porque nos conocíamos mucho nunca llegaron al estudio sin antes habernos entrevistado no sé por lo menos dos o tres veces o sea en todos los casos y había algo ya de cierta confianza y de deseo de que eso sucediera de alguna manera pero yo intentaba hacerlo pragmático ¿no? o sea como esa parte por lo menos la de las fotos resolverla sin estirarla más de la cuenta digamos y después sí por supuesto una vez que las fotos estaban hechas se guardaban los objetos y sí conversábamos un rato hasta que nos despedíamos de alguna manera eso es lo que tiene que ver con la forma en la que las fotos fueron hechas ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿había alguna indicación para el retratado? digo venite como quieras cero simplemente la conversación quedamos tal día tal horario tal fecha venite literalmente sí más o menos sí fue a ver nada resulta después tan fácil como se cuenta ¿no? digo cancelaciones frustración digo pasaron un montón de cosas bueno ahí está Luciana mi mujer que se va a acordar seguramente lo que fueron aquellos años yo acababa de renunciar a Clarín digo ¿no? sí caos caos había que generar yo estaba muy concentrado en que tenía que hacer esto cuando son varios familiares también estaba octavo que participaban sí sabía quiénes iban a venir sobre todo porque yo iba justamente digo catalogando quiénes venían y qué representaban siempre y además quería esa diversidad que era que en algunos casos fueran retratos únicos y en algunos otros más de una persona el suegro el suegro el familiar político claro ¿y es porque ambos porque la esposa de... no, no, no lo quise fotografiar a él sí no, no su hija la viuda de Germán no falleció falleció Germán pero yo quería un familiar político y lo conocí a Nelson porque él era muy activo en Memoria Activa en aquella época y me llamó la atención que fuera un familiar político digamos un suegro el que levantara justamente no sé la bandera del reclamo por Germán porque Alejandra no lo hacía estaba como mucho más atravesada por la tragedia y fue por eso que lo que lo incluí porque tal vez si no no sé si lo hubiera incluido digamos pero me hizo ver que tenía que ser incluido de alguna forma ¿y del primer retrato al último retrato cuánto tiempo te... dos años dos años empecé a principios del si no mal no me acuerdo del 2001 y terminé a fines del 2002 la primera mitad literalmente la primera mitad mientras todavía trabajaba en el diario hacia la mitad que renuncié al diario y la segunda mitad yo ya me había ido del diario justamente para tratar de terminar este trabajo ¿se arrepintió alguno? no 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 ¿alguno de los familiares? no 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 para nada acá hay que entender algo que también para mí es súper importante por ejemplo mira te cuento una anécdota tratando de rememorar todo esto que pasó hace 25 años estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo para que yo consiguiera que en el diario durante el primer año a mí me dejaran utilizar tiempo digamos de mi horario de trabajo en el estudio para hacer esto que era completamente personal absolutamente personal de alguna manera lo que negocié fue que eventualmente se publicara en el diario ¿sí? algo que iba totalmente en contra de lo que yo creía en aquel entonces porque ahí yo zanjo como una verdadera diferencia entre lo que yo hacía como reportero gráfico para el diario que era para el diario y que en tanto era para el diario era lo que se me indicaba que tenía que hacer por supuesto a través de mi propia mirada y de mi propia práctica de la fotografía pero siempre funcional digamos editorialmente a los intereses del diario ahí es donde yo zanjaba una diferencia enorme con el trabajo autoral lo que hacía para el diario es del diario y es para el diario lo que hago para mí es para mí y lo que hago para mí es innegociable o sea responde a mis propias inquietudes lo que a mí me significa y como yo lo quiero hacer y no puede estar digitado por nadie que no sean mis propios deseos e intereses lo tenía o sea viví una doble vida en ese sentido y para disponer de ese tiempo y de los materiales porque además utilicé película del diario tenía usé la cámara del diario revelado sí poner que el revelado lo revelé yo porque era negativo blanco y negro pero usé infraestructura del diario y sobre todo tiempo yo no tenía tiempo laburaba 12 horas todos los días 10, 12 horas viajábamos un montón era un delirio el laburón de aquella época en el diario muy distinto al de ahora el diario en papel un diario así gordo lleno de fotos fue la década digamos como de oro de la fotografía en los diarios donde tenía mucha visibilidad ocupaba mucho espacio no tiene nada que ver con lo que vemos hoy estamos hablando por supuesto mucho antes de los portales digitales y de la vida digital en los diarios para obtener ese tiempo y esa infraestructura negocié que eventualmente el laburo se publicara tuve suerte porque el que era el jefe de fotografía en aquel entonces Diego Goldberg tenía como mucho criterio y le importaba o sea realmente peleaba por la importancia de la fotografía en las publicaciones del diario y ese laburo se publicó fue una etapa de la revista Viva que había salido hacía no demasiado tiempo fueron los primeros 4 o 5 años de la revista Viva publicaba de buena forma se le daba mucha bola a las fotos en la revista y fue la etapa de la Viva y como si te dijera 15 páginas interiores que desplegaban la mitad del trabajo 10 casos exactamente y para mí fue una experiencia terrorífica porque yo no quería que tocara nada o sea yo tenía claro como el laburo tenía que ser y cada cosa estaba fundamentada y sufría muchísimo y pudimos negociar de alguna manera que el laburo se publicara tal como tenía que ser y por supuesto siempre en algún momento te la ponen era como inevitable digamos se había cerrado la edición me había ayudado uno de los jefes de fotografía habíamos acordado bastante bien como el laburo tenía que ser y después cuando finalmente no fuimos vino el editor de la revista y empezó a tocar cosas me cambiaron el tono de los textos que eso para mí fue lapidario lapidario los textos tenían que ser como muy claros muy objetivos que no tuvieran tono que explicaran pero que no sugestionaran y sobre todo me borraron las líneas que delimitaban el espacio en el que cada imagen vivía viste que los dípticos están enmarcados por esa línea negra y de alguna manera el diseñador gráfico que tuvo la necesidad de meter mano también borró esas líneas y los objetos quedaron como flotando en el aire al lado de los retratos con un texto más sensiblero de lo que yo quería cuando me levanté el domingo y abrí el diario me quería matar literalmente sentí como una frustración y un enojo que me lo puedo acordar hasta el día de hoy y ahí aprendí algo que es como inexorable al toque me empezaron a llamar los familiares al toque al toque que gracias que el tema que estamos hablando Clarín imprimía un millón doscientos mil ejemplares para esa época que de repente su causa volvía a la tapa de la revista viva en un domingo estamos hablando que la circulación del diario en aquel entonces era monstruosa era fenomenal imagínate cuánto les importaba que la línea negra o el tono del texto claro no me queda otra que entender que la importancia de la existencia del trabajo es completamente distinta para ellos que eventualmente para mí por supuesto después fui y puse cara de culo en el diario incluso tuve alguna discusión fuerte pero las tenía todo el tiempo como en el básquet más o menos y los familiares estaban profundamente agradecidos profundamente agradecidos por la repercusión y porque de alguna manera volvía a traer el tema por lo menos por unos días a la mesa de la discusión cuando yo llegué a este punto para mí el trabajo que yo me imaginaba estaba terminado y en ningún momento pensé que tenía que continuarlo de ninguna forma lo que pasó es que yo seguí en contacto con algunos familiares de hecho hoy yo podría decirte más o menos qué fue lo que pasó con cada uno de los que yo retraté casi te diría que cerca de la mitad están muertos incluso de las personas que yo retraté pero lo que pasó fue como digo como para traerlo algo muy particular cuando hice esta última foto ¿no? me acuerdo que ese día vino Daniel con Gaby de nuevo se ubicaron ahí a donde yo había hecho la marca recuerdo que hice 11 de los 12 cuadritos del rollo cuando antes de hacer el último Daniel de alguna manera como que dio como que le pareció que ya estaba y se apartó pero Gaby no y Gaby se quedó se quedó como enfrente o sea mirando de frente a la cámara el último cuadrito que hice yo de ese rollo fue a Gaby sola después bueno el tiempo pasó con Daniel nos volvimos a cruzar en alguna que otra oportunidad ¿sí? y seguimos en contacto y Gaby fue creciendo y de alguna manera seguí en contacto con Gaby también la particularidad es que Gaby nació muy poquito antes del atentado quiero decir un par de meses antes del atentado el atentado en el que se muere la madre ¿no? y seguimos hablando eventualmente y seguimos en contacto mucho más acá en el tiempo Daniel se volvió a casar y tuvo otra hija Martina ya mucho más acá en el tiempo Gaby me comenta que a Martina su hermana le interesaba la fotografía y me propone que venga un día de visita al taller al estudio así yo le contaba y qué sé yo y qué sé cuánto y vinieron y ese día charlamos un montón con Gaby y con Martina sobre fotografía lo que era hacer fotos dedicarse a la fotografía para qué la fotografía y ese día Gaby me comparte esta foto en esta foto está Silvana su mamá con Gaby recién nacida que tenía un par de meses y esta foto es de un par de días antes del atentado es la última foto en la que Gaby está con su mamá una mamá a la que prácticamente no conoció ¿no? y me quedé con esta foto ¿no? el tiempo pasó la historia es especial porque después Martina finalmente decidió estudiar fotografía se anotó en la licenciatura de fotografía de la Universidad Nacional de San Martín que es a donde yo doy clases como profe Martina fue alumna mía y cuando llegó el momento de su tesis de graduación yo fui el tutor de su tesis de graduación y se terminó licenciando con un trabajo que compartimos yo como tutor y ella como alumna el tiempo pasó y a mí por supuesto me quedó como esta cosa de bueno yo no voy a volver sobre este trabajo pero el tiempo sigue pasando y con el tiempo pasaron un montón de cosas sobre todo lo que le pasó a la causa AMIA la causa AMIA devino en algo completamente alejada de la necesidad de los familiares de que se haga justicia digo al día de hoy la causa AMIA incluye cientos de miles de fojas ¿sí? de una causa absolutamente infinita por lejos digo la más intrincada y voluminosa de la historia judicial argentina en el contexto de la causa AMIA no sé digo se han acusado policías abogados ministros presidentes al día de hoy sigue sin haber un solo detenido se abrieron causas paralelas en donde se ¿cómo se llama? procesaron policías testigos jueces fiscales no hay un solo detenido hasta el día de hoy se propusieron acuerdos con países que al mismo tiempo estaban señalados o acusados digo de ser ideólogos del atentado cosas muy difíciles de entender quiero decir la causa AMIA devino en un laberinto que de alguna manera da cuenta de lo más inaceptable de nuestra vida política y social que por supuesto también afecta un montón de otras de otros ámbitos pero en la causa AMIA se da de una manera exponencial y que por supuesto aleja cada vez más esa posibilidad de la justicia como un elemento restitutivo de hecho cuando yo señalo muchas de las personas a las que yo fotografié se murieron se murieron porque se enfermaron se murieron porque no se pudieron reponer de lo que implica no solo el asesinato de un familiar directo sino de todo lo que se construyó alrededor de ese dolor un dolor que en la medida en la que no se resuelve de alguna manera se replica y se perpetúa con efectos por supuesto devastadores para las personas ¿cómo dar cuenta de ese tiempo que pasó con lo que ese tiempo implica? es lo único que yo me preguntaba a propósito de la posibilidad de continuar con este laburo volví a esa última foto que es la de Gaby ese último retrato en el que Gaby se quedó observando a la cámara separada de su padre esta es una foto del 2002 tengo la del 94 tengo esta del 2002 y cuando se cumplieron 20 años del atentado la volví a convocar a Gaby para un nuevo retrato esta es Gaby a sus 20 años el día de su cumpleaños número 20 en el 2014 cuando se cumplieron 20 años ¿cómo dar cuenta de ese paso del tiempo? bueno en los cambios en la fisionomía de una persona pero no de cualquier persona una persona que vivió toda su vida sin su madre asesinada en el atentado cuando nosotros digo conmemoramos un aniversario del atentado para Gaby es el aniversario de la muerte de su madre además de ser su cumpleaños digo para mí ahí se condensa entonces todo lo que de alguna manera es inexplicable este año se cumplieron 30 este año me toca volver a retratar a Gaby no lo hice todavía porque Gaby está en Australia viviendo en Australia probablemente pase por acá en algún momento y ya quedamos cuando pase por acá tal vez agregamos un retrato nuevo y lo que pienso hacia adelante es cómo este laburo concluye tal vez siguiendo con la serie de retratos de Gaby en la medida en la que se sigan cumpliendo aniversarios o esto es algo que se me ocurrió y que yo estuve de alguna manera conversando con ella si es que ella sí lo decide en algún momento si llegara a ser madre tal vez el próximo retrato no sea el de ella sea eventualmente el de un hijo una hija como una forma de continuidad ¿no? bueno no se pudo extinguir con el atentado algo digamos como hacia adelante pero no lo sé la verdad no lo sé tal vez de esa manera pienso hay algo ahí que pudiera cerrar pero la verdad es que no tengo la certeza el laburo será lo que tenga que ser según como las cosas se den así es como se ve la última versión del laburo con la incorporación del retrato de Gavik que si vos prestas mucha atención lo podés vincular con el último el último retrato bueno esa es un poco la historia de la ausencia a 30 años del atentado la AMI ¿tengo una más? sí ¿la disposición de las fotografías en el espacio en un orden jerárquico con respecto a las personas que vas presentando de manera lineal o esa? no necesariamente porque no cambia mucho la verdad lo que trato es de expresar la diversidad y que esa diversidad de alguna manera se... en realidad no y la idea es que se lea como un bloque como una totalidad y que después vos en la medida en la que te acercás y te tomás el tiempo para ver y para leer vas como identificando digo cada pieza de un rompecabezas ¿no? que se vuelve a armar si se quiere pero la verdad es que no cambia mucho yo lo tengo yo lo tengo muy internalizado porque así quiero que se vea pero si se llegara a cambiar no pasa nada pero por ejemplo hay más de un reloj no quiero que estén juntos simplemente las prendas que de alguna manera replican la forma de la persona que dan especialmente una idea de ausencia la tapa del libro es el guardapolo también intento que estén como desperdigadas en la totalidad del laburo pero de nuevo no cambia esencialmente bien austero la idea siempre es sí preservar esta austeridad totalmente ¿y el último que se mostró fue el año pasado en el CSK? está ahora colgado en una muestra que se llama en realidad sí estuvo el año pasado en el CSK ya el laburo este tiene como su vida propia o sea yo sí fui durante todos estos años muy cuidadoso de las circunstancias en las que el laburo se muestra siempre que sea como un lugar adecuado y en un contexto adecuado no en cualquier circunstancia de alguna manera y fui como muy exigente con eso se mostró el año pasado en el CSK en una muestra que estuvo muy bien para mí que ameritaba y cuando fue el 25 aniversario del atentado a la AMIA en la galería Rolf se montó una muestra que para mí fue muy interesante que se llama Falta compartida que incluía un par de piedras un par de cascotes que eran parte de la fachada de la AMIA que rescató Marcelo Brozki y en la instalación se podía vincular este laburo con las piedras que eran parte de la fachada y funcionó muy bien y ahora esa muestra tal como existe la pidió prestada al Museo Judío de Buenos Aires que está al lado del Templo de Libertad y está ahí ahora el laburo está como en préstamo ahí hasta fin de año está completo está así en realidad como acá está esta es la muestra Falta compartida en Rolf que se dividió por una cuestión espacial pero en realidad debería estar todo junto y así está ahora ahí en el museo ¿con la foto de Libertad? no sin la foto de Libertad por una cuestión de espacio pero ya digo tiene como su derrotero hace su propia gira digamos que ya me excede a mí yo no la acompaño digamos tiene su vida propia bueno esa es un poco la historia si hay más preguntas con mucha confianza y creo que si todavía hay tiempo encantado de no desde el hacer yo entiendo que como vos decías estabas al tanto de los expedientes y tenías como una idea de los elementos para cada uno de los casos si eso fue como consensuado o vos ya estabas muy firme sabiendo que existía ese elemento como para que querías ese elemento en particular para representar ahí hay algo medio no a ver yo nunca les dije a los familiares quiero ese elemento o sea son los que ellos traían yo sabía que los tenían digamos en la gran mayoría de los casos por ejemplo no sé con el reloj yo hubiera preferido otro objeto pero esto ya viste es muy del autor digamos porque no quería que hubiera dos relojes pero de ninguna manera ni me hubiera animado a decirles el reloj mejor no ¿eh? ¿cómo? me lo tenía que bancar así como yo no daba no daba indicaciones la influencia la influencia de los retratos ¿me sentís vos o no? ¿no hay ninguna influencia en el norteamericano? a ver en el abordaje en realidad el objeto sí bueno la subjetivización del objeto sí pero que se no son ahí aparecen a ver las influencias pueden ser explícitas o inconscientes ¿no? por ejemplo hay algo que yo le cuestiono al laburo desde mi mirada de hoy que tiene que ver con los encuadres con la variedad esto ya es muy de la cocina ¿no? con la variedad en los encuadres en esa en ese como en los 12 retratos que hacías eso lo trataba duro perdón los objetos los retratabas aparte no en ese rollo le dedicabas un rollo y un rollo y variabas porque tenías consciente el más cerca el más lejos para después poder investigar y que haya esa misma variedad no exactamente así las variaciones fueron por retrato pero no variaciones en el mismo retrato porque la cámara estaba en un trípode y la persona estaba en esa X que yo marcaba lo que yo modificaba claro no y tenía creo que un 120 lo que yo modificaba era en la previa o sea yo sabía que este retrato iba a cortar el cuadro lo iba a hacer como más cerrado y si eran tres un poco más abiertos y podía abrir el cuadro hoy lo veo como un recurso innecesario por ejemplo o sea no hacía falta en realidad esto es lo que yo pienso desde el hoy digo en esta idea de la escasez de recursos de no hacer nada que no estuviera justificado es que en realidad después también la imposibilidad de la fotografía de hablar con sí mismo la necesidad de apoyarse en un lenguaje no está muy bueno y como mantuviste siempre la misma estructura tan negativa que hiciste la de todo o sea eso para mí tenía tiene una explicación más allá de lo que pasó con la publicación en el diario yo hablo del laburo independientemente de esa circunstancia una lo de la elección de los encuadres entiendo que fue innecesario pero que de alguna manera sucedió porque así es como yo fotografiaba en aquel entonces o sea yo lo hacía de esa manera tenía muy incorporada la variedad como una parte intrínseca del fotografiar porque lo hacía para el diario todos los días tenía que haber opciones y la mezcla y la mezcla del negocio publicitario también para los objetos sí también ahí aparece Walker Evans o Irving Penn antes que Avedon también con los textos y los objetos bueno todo eso esos objetos están en poder de las personas de las familias quiero decir las influencias aparecen siempre en la mochila de quien produce nunca hacemos nada por primera vez sino que justamente las influencias son una cantera a donde eventualmente metemos mano para hacernos de recursos para seguir haciendo siempre inevitablemente dialogamos con quienes produjeron antes que nosotros eso para mí es algo inexorable sucede siempre sí inclusive en la forma que me trafiaste no hay un tibio en la ocasión me parece mucho más a ver el tratamiento yo critico a Avedon como lo trató me parece que acá el tratamiento es Avedoniano pero con dignidad sí pero lo Avedoniano ¿qué es ese? digamos el retrato en blanco y negro contra un fondo blanco o sea es un recurso y los corpos para mí es mucho más Sander pero bueno ya es una discusión muy hacia adentro la fotografía me parece innecesaria Puma emocionalmente cada vez que te juntabas con cada uno te afectaba para empezar a trabajar te retrotraía ese día a acercarte a la amiga a ver tenía muy incorporada la relación digamos con con el tipo de circunstancia porque lo hacía en el diario todos los días o sea esta cosa de bueno el tema es dramático el tema es digo border pero le pongo el cuerpo porque lo hacía cotidianamente tenía como cierta claro como un entrenamiento pero y acá sí por supuesto que tenía un involucramiento muy especial pero estaba acostumbrado a hacerlo quiero decir las fichas caen después ¿no? uno lo va acomodando con el tiempo pero estaba podía hacerlo y sobre todo tenía una voluntad como como una determinación férrea por hacerlo lo quería hacer entonces pero no quiere decir que no me afectara sí me afectaba un montón sobre todo cuando una persona te cuenta su tragedia y una tragedia de esta magnitud es profundamente perturbador profundamente entristecedor ¿cómo trabajabas o cómo trabajaste la gente tenía como un determinado un movimiento para ir trabajando con cada uno o medio que no los vínculos como se fueron dando digo yo me acuerdo al principio con las primeras personas con las que me entrevisté era como hablaba con mi tía Sari o sea literalmente era como una cosa muy familiar y después en la medida en la que fui avanzando fueron las personas a las que conocía las que me presentaron a otras yo era cercano en aquel entonces a memoria activa entonces conocía a algunos de los que militaban se fue como armando de alguna manera pero las entrevistas no eran quiero decir era una charla claro no eran las entrevistas de un antropólogo sino era contarles lo que yo quería hacer por qué lo quería hacer ni siquiera tenía que entrar en estos detalles finos de las decisiones que yo iba tomando en tanto a cómo se estructuraba el trabajo simplemente contarles que lo quería hacer ¿y por qué? ¿3 veces? porque en algún momento hiciste que con cada uno hiciste como 2 o 3 entrevistas ¿es como que hasta que en algún momento se agotó digamos lo que estaba buscando y fuiste cerrando? simplemente fue como el acordar que lo hacíamos y cuándo lo hacíamos digo y por ejemplo no sé pasó que tuve una primera entrevista con X y en el interín ya hice unos retratos y revelé y llegué a hacer unas copias entonces volví con las copias y con los retratos y con los objetos para mostrarles que era exactamente lo que estaba haciendo entonces ahí la noción del trabajo era distinta y ya acordábamos esto se fue dando a través del tiempo en esos dos años que duró el hacer las fotos ¿y el texto te aparece como necesario o en algún momento pensaste en solucionarlo sin el texto? para mí el texto es imprescindible para mí es un gran dilema el de la relación entre los textos y las imágenes o sea es algo en lo que yo pienso como muy obsesivamente en este caso en este caso los textos eran imprescindibles yo necesitaba que se entendiera específicamente quién era la persona a quién representa el objeto y qué es lo que esta persona estaba haciendo al momento de la explosión era como algo fundamental al punto de que cuando encuentro el formato físico de la instalación del laburo el texto tiene la misma jerarquía que el retrato y que el objeto funcionan de manera indivisible pero me llevó tiempo entender cómo se tenía que ver de hecho hice un par de versiones anteriores que no funcionaron con fotos más grandes con textos como epígrafes etc. y no funcionaba claramente ahora después seguí trabajando en otros laburos que vinieron después en donde siempre la relación con el texto fue como muy meditada y de hecho en los últimos laburos hay todavía más texto que en estos trípticos pero decidí como ignorarlos completamente quiero decir no acompañan a las imágenes sino que existen como en el devenir del trabajo y eventualmente aparecen en algún momento pero las imágenes se la bancan sin los textos que le dieron origen a las imágenes Bruma por ejemplo que es el libro que está acá abajo a muy buen precio claro es tríptico no es tríptico es tríptico en este caso son trípticos son trípticos o sea tienen la misma jerarquía tienen exactamente la misma jerarquía bueno en las primeras versiones aparecían los textos como epígrafes y para mí no funcionaba hasta que terminé dándoles la jerarquía justamente de tríptico es difícil la presentación tiene el objetivo como de ofrecer el trabajo para que se entienda pero cambia justamente su percepción cuando lo vemos materialmente pero no se podría mostrar de esta forma en ese ¿Puede que alguna vez se haya mostrado de esa manera como colgada las imágenes sin el marco y el texto en otro lugar apartado? Sí una primera vez en el Centro Cultural Recoleta armaba una grilla era la primera mitad del laburo no había hecho la segunda y el texto estaba aparte como en una especie de guía que vos recorrías y no funcionaba para nada pero no lo había resuelto todavía fue como parte de esa exploración completamente a ver las personas imaginar completamente o sea muy distinta de tu intención alejadísimo tal cual y después había hecho un par de versiones por ejemplo con los retratos los retratos están hechos como muy controlados tienen mucha calidad y me había tentado en hacer retratos de un metro por un metro un metro veinte por un metro veinte estábamos hablando todavía eran copias analógicas o sea ni siquiera digitales con todo lo que eso implicaba y menos todavía funcionaba de hecho uno de los primeros prototipos de esos retratos se los doné al Museo Nacional de Bellas Artes y funcionaban con el epígrafe aparte y cuando los colgaron en el museo por primera vez los colgaron sin el epígrafe y ahí fue cuando tuve la certeza o sea tipo como que no lo consideraron y no estaba el texto en ningún lado y yo les quería explicar imagínate no tenía ni con quien hablar che pero falta el texto que es importantísimo ah bueno si lo vamos a solucionar todo esto ya pasaba el tiempo y ahí tuve la certeza de que no funcionaba de esa manera ahora solo lo muestro de esta parte está perfecto es que no funciona falta ese problema del texto pero me encantó eso ahí fue lo el disparador tuyo de convertirlo casi en una obra o con una obra es parte claro es que de nuevo vos decís como si fuera un tríptico es un tríptico o sea es una parte indivisible no por eso digo no pero digo habiendo determinado en realidad una cuestión de forma habiendo determinado que no funcionaba dejó de existir de esa manera ahora solo existe de esta manera y no se muestra de otra manera pero no es que no lo puedan digo bueno ahí son todas como decisiones manifiestas digamos esa exploración que uno va haciendo hasta que la encuentra como la razón de ser para mí el tamaño al final terminó siendo fundamental que no tenía la tentación del tamaño aparecía y cuando finalmente me di cuenta de que no había que ver una totalidad y después ver la individualidad tiene que ver con la individualidad no me ha pasado nunca y no participo de ese tipo de discusiones para mí es siempre lo que la obra pide y lo que tiene que ser resuelto en función de la necesidad de cada trabajo no negocio en ese sentido de ninguna forma para mí digo esto la idea del todo y de la singularidad o sea de que ves un todo y después tenés que ir a lo singular y ahí es donde vos ves finalmente el retrato el objeto y el texto en igual condición ¿estamos? bueno gracias por la paciencia por quedarse por compartir